hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chicos blogs en el cual hoy voy a estarles enseñando la habilidad de manipulación de tiempo así que esta medida es una de las habilidades más demandadas en ultra un file el juego nuevo que estoy subiendo al canal y es una de las habilidades que más se trae a mi caso y me tocó en la habilidad perdón en el 8.4 es algo baja pero para traérselas y hacerles un showcase de la habilidad para ver si vale la pena yo creo que si vale la pena traérselos como pueden ver sólo tienen dos habilidades pero las habilidades son muy buenas otra cosa las estadísticas son muy bajas más bien equilibradas te da poca defensa recuperación pero velocidad y poder están equilibradas con truco que cada entre más truco tenga más lo va a durar tu tiempo detenido ustedes en tu time stop como pueden ver tenemos la primera habilidad que es la de estasis aunque se acabe ese esa como habilidad de por ejemplo miren y cuando tú usas estasis todo se pone blanco y negro aparte de que el rango de estas y es muy pequeño pero por ejemplo si tú usas estasis golpeó ahí todavía no se acaba tarda en acabarse aunque se se vea que la pantalla se quita blanco y negro todavía sigue el estasis así que si tarda algo y como el spa solamente es de 10 segundos sólo tarda 10 segundos en recargar así que es bastante bueno y acá tenemos otra habilidad que es la de rebobinar no es hacia atrás el tiempo simplemente te regenera la vida de hace unos segundos así que es bastante buena la habilidad y bueno vale la pena conseguirla y tradearlas solamente si la tienes al nivel alto al nivel bajo no la recomendaría casi nada porque literalmente casi no tendrías nada de poder yo ahorita la tengo 8.4 y no me puedo matar a los de esta área así que es recomendado a medias como pueden ver los bosses este no te lo vas a poder matar con esta habilidad de tiempo así que tenlo en cuenta porque es una habilidad muy cara así que bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo cuídense